Por cierto, este fue el tema que retomó desde la tribuna en la permanente el diputado Gerardo Fernández Noroña, hoy en la permanente, en donde hubo gritoneo de las mismas de siempre, en donde Lili Tellez quiere que comparezca el presidente en el Senado por el tema de la inseguridad, en donde Kenia López Rabadán volvió a hacer un circo, ahí, ahí Gerardo Fernández Noroña, creo que volvió a poner a uno que otro en su lugar. Vea y escuche. Gracias, diputado presidente. Tema de inseguridad es el tema. Se trabaja en la pacificación del país y la derecha insiste como si no se trabajara. Todos los días a las seis de la mañana, ya quisiera que ustedes estuvieran despiertos a esa hora, Compañero presidente, encabeza el Gabinete de Seguridad tomando medidas que han dado resultados. Los feminicidios han disminuido 31.2%, los secuestros 58.3%, el robo de autos 45.8%, el robo en general 29.1%, el homicidio doloso 16.3%. Se concentran en seis estados de la República los homicidios, que son del puero común, que corresponde a las fiscalías de los estados y que la derecha se hace como que no entiende ese tema y le carga al compañero presidente, porque además con su perversidad y su sacar de contexto las cosas, dicen que nuestra política es de abrazos y no balazos, como si la Guardia Nacional saliera con los brazos abiertos a abrazar delincuentes, a ver a quién va a darle besos. Permítame, diputado Noroña, por favor. Diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? Que si el orador nos permite una pregunta a través de su conducto. ¿Acepta la pregunta? Sí, claro. Adelante, tienes tú un minuto para formular la pregunta. Sí, diputado Noroña, desde luego que hay una diferencia estratégica de ruptura del tema de combate a la inseguridad de la estrategia que venía operando con Peña Nieto, la que operó con Calderón, que fue la misma, y la que está operando el gobierno de la 4T con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas de estas dos estrategias y de dos visiones? Muchas gracias, diputado Reginaldo. Diputado Noroña tiene hasta dos minutos para responder y una vez concluyendo, continuará el resto de su tiempo de su intervención. Muy bien. No hay desapariciones forzadas. La herida abierta de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que aún no se sabe qué sucedió con ellos durante el gobierno de Peña, eso no sucede en nuestro gobierno. No hay civiles asesinados en retenes militares, supuestamente por no detenerse. No hay daños colaterales. No hay masacres como las que bañaron en sangre durante el gobierno usurpador del comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. No hay desapariciones desde el poder. No hay presos políticos ni persecuciones. Hay una estrategia que está, por un lado, atacando las causas, con programas sociales, dándoles la mano a los jóvenes, generando becas, desalentando las conductas sociales, productos de la desigualdad y la pobreza. Y por otro lado, todos los días, tenaz como es, el compañero presidente viene tomando datos. Ay, dejé mi documento ahí. Bueno, pues ya traigo ahí. Pero todos los lunes, el compañero presidente de cara a la nación da a conocer los datos en materia de seguridad. Datos duros. No son especulaciones, son los porcentajes, los datos precisos, entidad por entidad, informando de manera puntual y acreditando los avances en la materia. Claro, sucede lo que acaba de pasar terrible esta semana del asesinato de dos sacerdotes, junto con una persona que pedía protección en una iglesia en Ures, en la Sierra Tarahumara, o asesinan a un periodista, o se dan los feminicidios, que el Estado de México que gobierna la oposición es donde más alto número de feminicidios hay, y se lo cargan al gobierno del compañero presidente López Obrador. Se va de toda responsabilidad. Guanajuato es el principal estado con homicidios dolosos de los paniaguados, 1.292. Michoacán, que ahora lo gobernamos, pero que lo desgobernó Silvano Aureoles, que debería estar en la cárcel, 1.204. Me sigo de frente. El Estado de México, que como ya dije gobierna el PRI, 1.067 homicidios. Baja California, que gobernaba nosotros 1.039, que estuvo en manos de pan por décadas. Jalisco, 816, Sonora, que acabamos de arribar al gobierno, 732. Y Chihuahua, que no está considerada entre los seis más graves, que concentra en el 48%, tiene 728, apenas cuatro homicidios abajo de Sonora, que también gobierna Acción Nacional. Permítame, diputado Noroña. Diputado Atanasio, ¿con qué objeto? Gracias, señor presidente. Preguntarle al orador, al diputado Gerardo Fernández Noroña, si es tan amable de aceptar una pregunta. ¿Acepta la pregunta? Con mucho gusto. No, adelante, un minuto para formular la pregunta. Claro. Señor diputado, ¿Qué opina de que el secretario de Seguridad Pública, que fue en el sexenio de Felipe Calderón, hizo que México fuera más violento al aliarse con el cártel de Sinaloa? ¿Sea tan amable, por favor, de ser tan amable de contestar la pregunta? Nuevamente dos minutos para responder y continuará corriendo el reloj de su intervención original al final de esos dos minutos. Muchas gracias. No solo Genaro García Luna, toda la cúpula de la Secretaría de Seguridad Pública, los subsecretarios Cárdenas Palomino y otros que ahora no recuerdo, todos están confesos de vínculos con el narco y con el grupo del Chapo Guzmán. Pero además, siendo yo diputado de la 61ª legislatura, se lo dije de frente a García Luna, eres un criminal peligroso, estás vinculado al Chapo, vas a acabar en la cárcel, no se debe permitir, crees que vas a ser impune por el poder que tienes ahora, acabarás en la cárcel. Que eso quedó absolutamente agreditado y los paneaguados se hacen como que no oyen. Calderón acaba de comunicarse que desde la cárcel estaba planeando el asesinato y amenazas a periodistas, y los medios en general nada dicen y los paneaguados se mantienen como las momias de Guanajuato, del Estado que gobierna. Entonces hay mucha hipocresía con el tema, porque si usa de manera dolosa, bueno, se acaba de descubrir que traían toda una estrategia a la oposición para acusar al compañero presidente de vínculos con el narco, que es el lofer famoso, el golpe de Estado en nombre de la ley, como no pueden acusarlo corrupto porque no lo es, ahora intentan ponerle el sanbenito de vínculos con el narco cuando nosotros combatimos a todos los grupos criminales por igual. No hay concesión a ninguno, hay un proceso permanente, tenaz, firme de nuestro gobierno, hay una diferencia absoluta y estamos en pos de que se pacifique el país. Claro, la gente con todas estas situaciones, todos quisiéramos que ya se resolviera. Bueno, aquí vinieron a tribuna a decir que no asesinen a nadie, como si la humanidad no estuviera su historia plagada de asesinatos, como si eso fuera a desaparecer con algún gobierno. Una cosa es bajar los niveles de criminalidad y de delincuencia, y otra cosa es desaparecerlos. Quien plantea que estos van a desaparecer es una demagogia y un absurdo ridículo. De cualquier manera, yo plantearía, fíjese, aquí adelantaría que el gran Ricardo Flores Magón tenía razón el 19 de noviembre de 1910 cuando dijo no nos conformemos con quitar a Porfirio Díaz para poner a otro en su lugar, cambiemos el sistema económico. Yo estoy convencido que hay que cambiar el sistema económico para ir de fondo a las causas fundamentales que están generando esta violencia. Y mientras eso se da, estoy convencido también que deberíamos abrir una discusión sobre la legalización de todo tipo de drogas. Entiendo perfectamente que tendríamos una presión enorme de Estados Unidos. Concluyo, diputado. Concluyo, pero es evidente que mientras no les quitemos el poder económico que genera la venta ilegal de las drogas, que además genera un poder militar impresionante, estamos imposibilitados de llegar al fondo, mientras Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo, no desmantela a sus bandas de distribución y no atiende el problema de consumo de drogas de su pueblo como un tema de salud público fundamental. Yo creo que es parte del debate que deberíamos abrir. Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, esta es la participación de Gerardo Fernández Noroña. Pero contrario a presentar santo y seña, cifras, datos, ¿qué hace la oposición?